Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar tres libros y recomendarlos que no suelen ser del tipo del material que presento en estos videos, es decir, no versan fundamentalmente acerca de la matemática o de la física, pero si hablan del significado que tienen estas materias en nuestra vida, en nuestro mundo, es decir, hablan del significado de unos conceptos que son muy generales y por lo tanto entran dentro de lo que podemos llamar el ámbito de la filosofía, es decir, no tratan de un tema en particular, sino que hablan de cosas muy generales desde un punto de vista siempre debatible, siempre debatible. Entonces quiero comenzar con uno que es el que parece más cercano a los intereses de los que tienen a bien ver este canal, que se titula, lo tengo al revés, que se titula Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, de Burt, E.A. Burt, Edwin Arthur Burt, E.A. Burt, de Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, por Edwin Burt, Arthur Burt. Este libro que tengo es de la editorial, ahí se ve, creo que ahí se ve, de la editorial Rutledge and Kagan Paul, Rutledge and Kagan Paul. Esta es la edición revisada de 1949, aparece por primera vez en 1924, Edwin Arthur Burt, de Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, un estudio, un ensayo crítico e histórico, está por supuesto traducido al español, me parece que en la editorial Taurus, Taurus viene la traducción de este libro. Y es uno de esos libros que van a indagar sobre el significado de la aparición del pensamiento moderno en el siglo XVII. Su tesis fundamental es que para comprender cómo surge o cuál es el origen de este tipo de pensamiento, debemos de remontarnos a Isaac Newton. En esto es singular, al menos, al menos, en lo que a un montón de hermeneutas, intérpretes, exégetas de la contemporaneidad, se refiere, porque la mayoría de ellos, y estoy pensando en gente como Slavo, Zizek, Zizek, como se pronuncie, y todos los que son como él o se desenvuelven en esa órbita, que cifran la interpretación de la época moderna en alguien como Hegel. Ellos prefieren ir a Hegel antes que a Newton, y habría que recordar que Newton era un filósofo, por si no lo recuerdan. De hecho, con Newton se establece, nos dice Barthes, se establece esa distinción de manera nítida y precisa entre lo que va a ser un filósofo y lo que va a ser un filósofo natural, alguien que se dedica al estudio de la naturaleza con independencia de la humanidad, del hombre, del hombre, uno de esos grandes temas de la filosofía, y esto es lo que va a generar un viraje, es uno de los grandes virajes del pensamiento medieval al pensamiento moderno, y tiene lugar en Newton. Hegel es un intérprete de Newton, como lo es Kant, y como lo son muchos de los filósofos del idealismo alemán, pero, por supuesto, quienes leen al idealismo alemán prefieren enredarse en esas oscuridades antes que leer los Principia Matemática, de Newton, o mínimo enterarse que Newton también era filósofo, como lo fue Leibniz. Eso es algo que nos recuerda Barthes en este libro, y por lo tanto eso lo hace muy recomendable para todos los que ven este canal. Voy a leer una cita de este libro que subrayé aquí para recordarla, porque después voy a pasar mucho rato viendo el libro, a ver si lo encuentro. Entonces mejor la subrayo, y así la puedo leer cuando lo necesite. En este caso, cuando volví a leer este libro, pues volví a ver todo lo que subrayé en él. Y luego por eso estos libros se vuelven inservibles para los coleccionistas, porque están llenos de la personalidad de quien fue su dueño. En este caso, están llenos de mí y de mis comentarios. Dice así, viene la página 4 de la introducción, el problema histórico. Para la corriente dominante del pensamiento medieval, el hombre ocupaba un lugar más significante y determinante en el universo que el ámbito de la naturaleza física, mientras que para la corriente principal del pensamiento moderno, la naturaleza tiene un carácter más independiente, más determinante y un lugar más permanente que el hombre. Si lo vemos desde esos grandes temas de la filosofía, que son el mundo, el hombre y Dios, podemos decir que en el pensamiento moderno, a diferencia del pensamiento medieval, se va a poner más énfasis en el mundo. Y el pensamiento medieval trazaba una relación que subordinaba tanto al mundo, como al hombre, a Dios. En este caso, el pensamiento moderno va a tratar de subordinar todo a nuestra reflexión acerca de la naturaleza. Y por eso, las categorías que se utilizaban en el mundo medieval, que son categorías que sobre todo remitían sea al hombre, sea al hombre o sea a Dios, y perdonen por usar la palabra hombre, la humanidad, pero es que se utiliza esa palabra comúnmente, se utilizaba antes del advenimiento de los feminismos y demás lenguajes reivindicatorios, que bueno, si me equivoco, pues me corrigen, sin duda. Pero eran esos temas fundamentales, el hombre, la humanidad, vamos a llamarle, el mundo y Dios. En el pensamiento medieval, todas las categorías, todos los conceptos, se subordinaban a la forma en como se mantenía la relación del hombre con Dios. En el pensamiento moderno, como ustedes bien saben, y como he dicho aquí hasta el cansancio, en varios videos sobre la física, las categorías fundamentales son espacio, tiempo, masa, fuerza, y por supuesto, número, número. Las matemáticas adquieren una eminencia fundamental. La ciencia se vuelve una actividad fundamental en la vida humana. En la época medieval, la religión, por supuesto, no es que no tuviese importancia la ciencia o la economía, o esas cosas, por supuesto, había una ciencia, había una economía, la iglesia, bueno, cultivaba la ciencia, en mucho, pues la ciencia surge de reflexiones de la iglesia. El cambio se da porque hay algo que la iglesia consideraba básico y fundamental. La ciencia no es una actividad que deba ocupar toda la vida humana, como no lo es la economía. La vida humana debe estar subordinada a Dios, a Dios, y por lo tanto, esa es la diferencia fundamental. Ahora nos subordinamos más a nuestra idea y reflexión sobre la ciencia. Algunos, algunos, porque también es falso creer que las potencias espirituales hayan desaparecido de este mundo con el advenimiento de la ciencia. La ciencia es todavía patrimonio de una minúscula, de una minúscula parte de la población mundial. La mayoría de la población mundial desconcertada en este mundo desconcertante, no duda en crear diosesillos por todos lados y en imaginar todo lo que quiera imaginar. Que a veces en este canal he hablado de ovnis y de Freud y de todo lo que imaginan esos señores en su intento por darle un cierto sentido y significado a la vida humana en un mundo en el que esta vida ha sido desplazada del pensamiento. ¿Y qué quiere decir que la vida humana ha sido desplazada? No quiere decir que no sea objeto, ámbito o campo de exploración científica. Por supuesto, la vida humana es parte de la exploración científica y mucha de esa exploración científica beneficia a la vida humana. Lo que quiere decir es que y ya nuestras categorías de pensamiento la forma en como concebimos el mundo desde los parámetros científicos no encuentran lo que se encontraba en la edad media en la relación del hombre con eso que llamamos su espiritualidad o Dios ese es más o menos el cambio y de eso habla este libro pero desde la perspectiva que les comento va a centrarse en el aprendimiento de las matemáticas el pitagore el resurgimiento de cierto tipo de pitagorismo y recuerdo aquí un libro que escribió Vasconcelos acerca de Pitágoras que no tiene nada que ver con lo que dice aquí y sobre la aparición y génesis de esas categorías de la física que son las que van a aparecer en toda construcción del mundo porque hay que recordar y esto es importante que si aceptamos la guía de la ciencia en nuestra vida estamos realmente pues poniéndonos a discutir con aquellas otras potencias que dicen que guían la vida de los seres humanos la vida de la humanidad que son la iglesia y el estado y el estado que como como alguna vez recomendé aquí libros de Strauss sería bueno que los leyeran porque Strauss Leo Strauss tiene una explicación muy importante e interesante respecto a como se concebía la política y el estado previo a la época moderna y como la época moderna nuevamente subordina estas cosas como ya les dije a los conceptos y a las ideas de la ciencia o trata de subordinarlos al menos en ciertos sectores de la población humana que tienden a ser los que dirigen bueno vamos a un libro que es por completo un tanto diferente al que les he mencionado antes que se centra sobre todo en la ciencia este libro es de un escritor alemán llamado Romano Guardini y el libro es una traducción al español del libro el ocaso de la edad moderna Romano Guardini la editorial es la editorial los libros del monograma se llama el ocaso de la edad moderna un intento de orientación segunda edición este libro es de 1950 por supuesto es posterior al de Burt y lo tradujo del alemán José Gabriel Mariscal y bueno con licencia eclesiástica dice aquí bien este libro trata de más o menos lo mismo que el de Burt pero no va a intentar hablar o hacer un estudio en profundidad de las categorías fundamentales de la época moderna que son los conceptos científicos va más bien a hablarnos como lo dice su subtítulo de una manera en la que se busque o se nos trate de dar orientación Romano Guardini es católico y era miembro del clero génesis de la imagen del mundo en la edad moderna página 49 página 49 entonces nos vamos a la página 49 y vamos a encontrar algo que es muy similar a lo que nos dice Burt y eso es lo que quiero resaltar esa similaridad en cuanto a la idea y concepción que se tiene de la ciencia y el significado que se da a su aparición y lo que cambia en este mundo con su aparición dice así la estructura medieval del mundo al igual que la actitud humana y cultural que ella implica empiezan a descomponerse en el siglo 14 la estructura medieval del mundo se descompone en el siglo 14 empieza ahí el proceso se realiza a lo largo de los siglos 15 y 16 y en el 17 cristaliza en una imagen claramente definida para entender cómo se produce esta evolución fijemos una vez más nuestra mirada en las distintas esferas de la vida y de la actividad y dice así tal vez sea lo mejor para nuestro propósito comenzar por el origen de la ciencia de la edad moderna como ya hemos explicado recuerden lo que ya dijo Burr sobre la ciencia como ya hemos explicado para el hombre medieval ciencia significa en definitiva abismarse en lo que las fuentes de autoridad le presentan como verdad lo que las fuentes de autoridad le presentan como verdad lo dice Romano Guardini las fuentes de autoridad por supuesto lo podemos traducir a los términos de la edad moderna abismarse en el sofismo abismarse en el sofismo abismarse en Hegel y considerarlo la verdad última o abismarse en el pasado y considerar el pasado la verdad última en algún sentido no es otra cosa que abismarse en el sofismo y en la autoridad en el autoritarismo por supuesto muchos lo pueden hacer únicamente como postura y decir solamente leo lo que se escribió antes de la edad moderna porque bueno allí está la verdad o allí está una imagen mejor del mundo si pues ellos tienen una concepción antigua o medieval y a eso quieren estar adscritos aunque no se lo tomen en serio y no se lo toman en serio porque de ninguna manera van a regresar a esa época ni pretenden vivir como esa época más bien lo que pretenden es engañarnos con esas actitudes cobrar con esas actitudes a las agencias gubernamentales que les compren sus ideas y decirse humanistas o anti humanistas o cualquiera otra cosa que la posmodernidad y el posestructuralismo hayan elevado a nuevo ídolo bueno ya en la segunda mitad del siglo 14 y decididamente en el siglo 15 se inicia una transformación el anhelo de conocimiento va directamente a la realidad de las cosas se da ese cambio que estamos diciendo que decíamos con burt ya no nos va a interesar tanto lo que piensa dios o lo que piensa el clérigo o el hombre o la humanidad sino que queremos ver la naturaleza desnuda en sí ver si encontramos en ella una verdad el hombre quiere ver con sus propios ojos comprobar con su propio entendimiento y llegar a un juicio fundamentado en forma crítica independientemente de esquemas previos y ahí digamos la marca de la edad moderna lo voy a decir con lo que dice Guardini crítica experimentación e independencia de esquemas previos es decir no tenemos por qué respetar ningún esquema previo la ciencia es un sistema autocorregible autocorregible que funciona esa autocorrección funciona con ayuda de la crítica implacable de lo que uno dice o de lo que uno hace yo sé que muchos creen que cuando ya publicaron en una revista de alto impacto y lograron vender ese artículo 16 veces primero les pagaron las universidades por escribirlo después lo vendieron a alguna agencia gubernamental a través de algunos de sus programas en México Sistema Nacional de Investigadores y luego se lo volvieron a vender a la universidad a través de los sistemas de estímulos lo vendieron varias veces y luego todavía lo se autoplagiaron y lo republicaron otras tantas para volver a hacer el mismo proceso a muchos creen que eso es la ciencia bueno no eso es un estilo de hacer estafa en el mundo moderno abierto por la estructura económica hacer ciencia es estar en un debate constante en el que incluso lo que uno ha publicado está sujeto a que otros lo critiquen pues precisamente para eso se publica para que otros lo lean y lo critiquen hoy día una de las patologías de la ciencia es que nadie lo lea uno uno publica y nadie lea uno sea porque uno quiere escribir en un lenguaje críptico de matemáticas que solo entienden cinco en el mundo pues quien me va a leer cinco cual crítica me van a hacer si lo que quieren es promover una capilla entonces uno debe de eso lo comprende uno tarde uno debe de tratar de escribir lo más claro posible atacando el problema con la mayor simplicidad y diciendo que es lo que uno cree haber logrado de manera clara para que otros puedan llegar criticar y decir te equivocaste cometiste un error que es precisamente mi experiencia cuando he querido ser científico por eso se las platico bueno esto ocurre en lo que respecta a la naturaleza naciendo así el moderno experimento y la teoría racional pero este tipo de pensamiento Romano Guardini el ocaso de la edad moderna los libros del monograma con licencia eclesiástica bien esto el pensamiento crítico el pensamiento crítico y racional el pensamiento que quiere encontrar la verdad a través de la experimentación de la crítica y que se corrige continuamente porque sabe que la verdad no es algo que nos llegue por revelación o por sumisión a la autoridad es decir como les comentaba en el caso de la de la presentación de los libros de Strauss en este mundo solamente tenemos tres tipos de guías puede ser la guía de la religión la guía de los políticos u hombres iluminados o la guía de la razón es decir la guía que nosotros mismos nos damos a través del diálogo crítico este tipo de pensamiento va a desembocar cuando lo enfocamos ya no desde el punto de vista científico sino de la organización social en un cambio de las estructuras a través de las cuales los seres humanos nos relacionamos unos con otros bueno ¿quién va a dirigir la sociedad? pues no la van a dirigir los reyes venidos de Dios no la van a dirigir las personas que hayan sido electas por el pueblo en la suposición de que el pueblo es sabio por supuesto sabemos que esto es una ficción el pueblo para nada es sabio el pueblo no sabe lo que hace porque sencillamente esa es una tontería decir que el pueblo elige el pueblo no elige los únicos que eligen son las personas de carne y hueso con una razón el pueblo no tiene razón el pueblo como masa o como acumulación de individuos no tiene una racionalidad definida más bien no tiene más que una suerte de racionalidad estocástica o aleatoria que incurren muchas contradicciones como lo ha demostrado la teoría de la elección racional el teorema de arru y todo eso bien entonces vamos al último libro del que les hablaré es quizá el más críptico de todos los que he presentado en este canal fuera del de Slavok Ciszek que presenté en alguna ocasión varios videos dedicados a Slavok Ciszek hasta que me aburrí porque me di cuenta que de seguir por el camino de ese señor en lo que voy a concluir es en la lectura del psicoanálisis y alguna vez hice un video sobre un artículo de Freud en el que Freud nos demuestra que si bien él no cree en la astrología si cree en la telepatía algo muy del siglo finales del siglo XIX la telepatía el espiritismo todo eso y de eso está lleno el psicoanálisis pero bueno para no caer en problemas con las asociaciones psicoanalíticas internacionales salve el psicoanálisis voy a presentar este libro en su edición inglesa hay una traducción al español se llama la estrella de la redención de Franz Rosenzweig Franz Rosenzweig la estrella de la redención de Franz Rosenzweig hay una traducción al español está en la editorial sígueme 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 la estrella de la redención de Stern der Rosung creo que es en alemán de Stern der Rosung que me corrija Bellino Morillas él sabe muy bien de eso de Stern der Rosung la estrella de la redención este es un libro de la universidad de Notre Dame University of Notre Dame Press esta es una edición de 1902 2002 es una edición de 2002 de una que fue publicada originalmente en 1970 por Holt Reinhard en Winston y después fue pasada a la universidad de Notre Dame este trae un prólogo de Glatzer 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 no voy a equivocar Glatzer un discípulo de Rosenzweig o al menos alguien que conoció a Rosenzweig nos va a explicar que desafortunadamente la edición en inglés sí trae un prólogo que son todas estas páginas cuando la edición en alemán que apareció en déjenme digo cuando la edición en alemán que apareció no 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 lo encuentro ahora pero alrededor de 1920 tantos 20 algo así no poco después más o menos por esas épocas y nos va a contar una historia muy similar a la del Tractatus de Ludwig Wittgenstein todo mundo leyó en la introducción a la traducción que hizo este español bueno el que tradujo después de Tierno Galván el Tractatus hizo una introducción donde nos platica esa historia de que el Tractatus lo llevaba a Wittgenstein cuando era prisionero de guerra en Monte Cassino o algo así resulta que Franz Rosenzweig también estuvo en la Primera Guerra Mundial y durante sus años de soldado escribió este libro este libro así que si es que acaso hay alguna cosa que Wittgenstein haya encontrado en los campos de guerra también la encontró Rosenzweig o algo similar ya que el libro es duro de leer para quienes no tienen gusto por esto es sobre todo un rompimiento con el idealismo alemán eso es lo primero que hay que decir va a romper con el idealismo alemán va a romper con Hegel va a hablar muy bien de Nietzsche en ciertas en ciertas partes sobre todo aquí en la página en la página 9 del capítulo de la introducción al capítulo 1 que se titula de la posibilidad de la cognición del todo nos va a hablar de Nietzsche como un filósofo que introduce una nueva manera de filosofar vayan y lean lo que dice pero lo importante de este libro retoma las viejas categorías de la filosofía y sobre eso está construido el libro el mundo dios y el hombre el mundo dios y el hombre él va a tratar de encontrar una nueva síntesis de estas categorías en su filosofía pero lo que quiero resaltar es algo muy curioso que viene en la página 19 todavía de la introducción se llama las matemáticas y los símbolos las matemáticas y los símbolos y nos va a hablar muy muy encarecidamente de las matemáticas nos va a decir que las matemáticas bueno esta es una de esas definiciones que seguramente a ningún matemático le va a gustar y a ninguno de los que ven este canal les va a gustar pero no deja de ser curiosa a mí me parece muy curiosa tras un montón de recuerdos del idealismo alemán nos dice esta ciencia en sí misma nada sino una continua diferenciación de una continua derivación de un algo y nunca más que algún algo cualquier algo a partir de la nada y nunca a partir de el vacío universal esta ciencia son las matemáticas y nos va a empezar a hablar de Platón como descubrió las matemáticas las matemáticas como guía de la filosofía antigua y luego ya va a entrar en lo que es el libro uno Dios y su ser o la metafísica difícil de leer no creo que sea difícil de conseguir da para mucha habladuría seguramente pero nos da una idea de lo que se pretende generalmente cuando se habla de superar la edad moderna es decir Rosenzweig va a tratar de ir más allá de ese énfasis que se pone en en el en el mundo no va a tratar de recuperar ese énfasis que ponía el pensamiento medieval en Dios y su relación con la humanidad sino que va a tratar de encontrar una síntesis de las tres cosas la filosofía y la ciencia juntas con la espiritualidad o eso es lo que nos dice muchas gracias